... ... ... ... ... ... ... Yo, que lo que? Aquí estamos con la gente mas fuerte. Vamos para su presentación ahora, estamos con Andy Joe, el pocho, y su mujer ahí. No hombre, no hombre, comenzamos por aquí, no hombre. El pocho, compadre. Ya, el segundo Andy Joe. Ya, es la amenaza. Angel Frank, el que te arranca la matriz. Pota A. Ya, y las mujeres, las chicas de ustedes allá, que no sé qué allá atrás. Síganme a ver, que lo que, que lo veo aquí. Primero, coño, espérate, 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 loco, espérate. Laboratorio Récord le estamos manitrando, loco. Bueno, miren esa manera allá atrás, loco. Primeramente, voy a empezar dándole un saludo a la gente buena, Laboratorio Récord allá en la capital. ¿Cuál es eso? Adiós Whitting, El Sicario, Iquirra. Toda esa gente bacana. Toda esa gente bacana. Oye, para allá la cena merece, por ejemplo, DJ Draft. DJ Draft. En la página, concierto urbano.tk. Concierto urbano.tk, zona urbano.tk. Ya, creo que hay la gente aquí, ¿qué me dicen? Muestro latino, lo más fuerte, velo ahí. Ya, oye, me dijeron, mi pana Luis, que está allá. Ya, que lo que es aquí. ¿Tú sabes lo que es? Porque me dijeron. ¿Qué lo que es? En patrocine, en patrocine, tú, velo ahí. Ya, oye, que lo que, oye, que lo que a mí me dijeron, que ustedes tienen una fiesta para acá, yo dije, bueno, de la Rosa no puede quedar atrás con los muchachos, porque es el que manía todo con ellos. Ya, de la Rosa detrás de la cámara. De la Rosa detrás de la cámara. Ya, usted sabe. Ya, ahí, diga. Sí, sí, para que vean que lo que es, que no es mentira, vea. Es para allá, que van, tú esa, mira, tú esa gente que están esperando, es para esta gente. Y háblame, ve, que lo que, dígame, cuáles son los temas que van a entrar, de control, dime que lo que es. Dime que lo que es para toda la gente, de control, para las mujeres, para que bailen, tú sabes, una vaina vieja. Ya, tú no verás ahorita en el video como es. Dígame, usted y las mujeres, ¿qué tienen que decir eso? Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mira, mira, ya, adelante, ¿qué tal? Ya, sí me gusta. Winpin, los dos, los mexicarios. Ya, y doble A. Ya, la. Es para esa gente ya de la Votorio Record, que le digan que lo que es. Un saludo para todos ellos, que es buena. Eh, los B. Eh, pero espérate, espérate, porque tú sabes que el artista, si no me canta una vaina capela, y si no quieres que yo sea un artista, me tienes que canta una vainita. Ya, ya, vamos, 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 vamos. Dame luz. La amenaza de un modo positivo con Frank, el sicario y Andy Joy. El agresivo. Sin municiones, se encuentran en oraciones. Andy Joy, pocho, Frank, ráfaga para sus canciones. Ok, llegó la luz, mis pana, prendas radio y televisión, las noticias de momento, mis pana. Latino Strong. Ya, es que no hay para nadie. Ah, pero que los misiones están en esto, loco, y qué es. Es una vaina bien. Oye, tú me caballos. Ahora, ahora, está bien, está bien. Andy Frank, espérate, yo creo que Andy Frank te haga una demostración. Ya, vamos, dame, dame, dame. Dame, cámara, dame cara. Dame luz ahí. Angel Frank, el que te arranca la matriz. ¿Cómo va a salir este pleito? Julebra contra los míos. No relajes conmigo. No te paras, esta cotorra va parcerio. Y también par ti que da, ya, ya. Ya, está bien, ahí. Ya, ya, ya. Ok, ok, ahora, ahora, porque a mí me conté que me den payola, ahora con una payola media, te den un provisado, a ver que lo que es. Estamos aquí con De La Rosa, mi hermano, con toda la rota. Tú sabes que lo hago porque no uso florra. Pero me tranquelo y sabes que es lo que es. Oye, que lo que es. Bien tripeando con mujeres muy hermosas Pero este video no se hacía si no estaba de la rosa ¡Ya! ¡Dame la mano, loco ahí, ya! ¡Loco! Ok, 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 estamos aquí sintiendo la presión Te olvidaste de una cosa Whitting de producción ¡Ya! Oye, quiero que, vamos Vamos a ver qué es lo que es con Slam Slam siempre tiene dos balas, tú sabes, en las de cámara Quítale la rosa, tú sabes, grabando hasta con la cámara ¡Ya, mi hermanito! Oye, quiero que, vamos Vamos a darle que lo que es ¡Construir Urbano, punto! ¡Tica! ¡Ya! Me quité y la gente allá, allá Empocando a la gente para que vean que es lo que es ¡Ya! ¡Power Urbano, punto com! ¡Ya!